Miren mis amigos, así me está quedando el platito de las papitas fritas que les mostré y aquí tengo la salsita que he hecho le puede echar quesito rallado si usted gusta aquí tengo las otras y ya, luego van a estar también espero les guste este videito que ustedes hacen compartan, les doy las gracias por estarlo viendo y suscríbanse a mi canal denmele like y lo comparto espero les haya gustado este video, miren que rico se ve la quechua acompañada con con pollito dorado también puede comer así pollito empanizado bueno les ha gustado este video que me dio es todo poderoso me lo vendría grande en donde quede que compartan yo vendría y Gracias.